Vamos a ver Santander. Esto es Unicrédito, que recuerden que lo veíamos en el análisis de cierre del viernes, que es desde que llegó Orcelal, como CEO de la compañía, como CEO del banco, ha recuperado de manera importante en los últimos siete meses. Esto recuerden, para mayor detalle, vean el análisis de cierre de la sesión del viernes, donde lo hemos visto con detalle. Cuando llegó Orcelal, que es la persona que demandó a Santander y que ha ganado en primera instancia esa demanda, por la cual Santander le tiene que pagar 68 millones de euros. La sentencia es recurrible y Santander ya ha mostrado la confianza que lo va a ganar. Ya veremos qué ocurre. Recuerden que esa demanda venía como consecuencia de que iba a ser nombrado el CEO de la compañía y luego, finalmente, Santander se negó. Él entendió que tenían un deal, que tenían un trato, y Santander entendió que no lo tenía. Les ha llevado a los tribunales y después de dos años de litigio, pues finalmente ha ganado en primera instancia el contencioso. Pero ahora, bueno, pues hace falta a ver qué ocurre en segunda instancia. Santander ya ha dicho que lo va a recurrir. Bien, la cuestión es que Orcel, cuando ha llegado a Unicredito, como ven, ya lo veíamos el viernes, ha recuperado el valor de manera importante. Estamos hablando de en torno a un 50%. Bien, tenemos una figura de Doji al cierre de la sesión del viernes en Santander. Aquí necesitamos, para tener un primer indicio de recuperación, que superemos el 2,728, que tengamos un 2,729, y vayamos. El primer nivel objetivo sería 2,8185, que es el precio de cierre del día 7 de diciembre. Este es el nivel 3,0555. Aquí vamos a lanzar una línea de tendencia. Y vamos a vigilarlo primero la validación del Doji.